Música Rolling one de máster escuchando al millón Y un gallito de skywalker buenzao Cuatro veinte horas perfectas Pura motra de receta Tela que crees encerrada por favor Con los ojos colorados me han de ver Marihuana relajado siempre al cielo Fumando con mis amigos y escuchando mis corridos Vuelto y rafla paseando por el freeway En la playa con sativa pego el ron Con mi lente al bien oscuro siempre voy Música Me ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Música 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 Rolling one de máster Pushando al millón Un gallito de skywalker buenzao Cuatro veinte horas perfectas Pura mota de receta De las que crees encerrada por favor Música Rolling one de máster Pushando al millón Música 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 Música